Bueno, hermano, ¿cómo estás? Gracias por conectarte, gracias por permitirme conversar contigo una vez más y hablar acerca de todo esto. Bueno, antes de entrar en esta otra materia que fue la razón por la cual me quise conectar contigo hoy, bueno, ahora fíjate tú, ahora quiero reclamarle a España para que pague por las reparaciones por la conquista. Es que da risa, o sea, de verdad da risa. Yo sé que no es algo para reír, porque en realidad hay alguna... O sea, en cierto modo hay como que algo de razón, ¿no? Porque, bueno, fue la manera, pero a estas alturas vamos a reclamar, no sé, no sé, no sé. Mira, Sergio, en 1492, cuando Isabel la Católica, es decir, cuando el reino de Castilla y el reino de Aragón decidieron... Bueno, fue la reina de Castilla que ya estaba comprometida como el rey de Aragón, decidieron viajar a América, los Borbones, los reyes de España, ni siquiera gobernaban en España. España como país no existía. Es decir, la realidad histórica es tan distinta y ahora Nicolás Maduro, que tendrá su porcentaje como todos descendientes de españoles, descendientes de europeos, quiere pasar factura. Es un libreto, yo creo, de muy mal gusto, muy populista, al estilo López Obrador y Claudia Sheinbaum, para distraer los problemas, graves problemas, que afronta el país a raíz de un resentimiento de hace cinco siglos. Si los gobernantes europeos se pusiesen en eso, imagínate España, pues, pidiendo explicaciones a los árabes, que los invadieron 700 años, a los romanos, hace 2.000 años. Es decir, entramos en un absurdo. La realidad histórica no tiene nada que ver. El rey Felipe VI, ni siquiera su tátara, 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 gobernaba en aquella época. De hecho, la independencia de las colonias se da precisamente con el ascenso de los Borbones. Bueno, es un absurdo histórico el que pretenden ahora... Sí, porque es que, claro, efectivamente, bueno, puede verse como una especie de cortina de humo para tratar de tapar lo que realmente está en el tapete. Y es el hecho de que España, o por lo menos la Unión Europea, por no decir España, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido, como tal, reconocer a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Pero el haberle dado el asilo, el haberle dado una serie de, digamos, sobre todo de reclamos que se han hecho insistentemente, la ministra de la Defensa de España, hablando de que en Venezuela lo que hay es una dictadura, por ejemplo, entre tantas cosas, creo que es un poco ese castigo, ¿no? O la manera de reclamarle algo a España por no haberle dado ese reconocimiento a Maduro. Y el colmo del absurdo es, por ejemplo, cuando dicen que nos robó, que nos robaron los españoles el oro, lo dice Delsi Rodríguez, que vendió un oro de la nación, lo hemos sabido esta semana, por 70 millones de euros y no sabemos ni dónde está el oro, ni dónde está el dinero. Entonces, los saqueadores del verdadero oro de la nación actual van a decir responsabilidades de hace 500 años. No nos podemos comer ese libreto absurdo. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo, Sergio, es una maniobra de distracción y sobre todo una amenaza, la que se hace desde la Asamblea Nacional, la que hace Jorge Rodríguez, que ya va, ahora sí vamos a cortar relaciones comerciales, vuelos, relaciones consulares. Es simplemente, y así se lo toma la diplomacia española, una amenaza para que no continúe en España en una senda de reconocimiento tibia, bajo mi punto de vista, cierro paréntesis, en relación con Edmundo González. Ha sido bastante tibio, pero hay una amenaza ilatente de ruptura de relaciones, que si se concreta, el principal afectado es la economía venezolana. Es decir, y ellos mismos, porque las aerolíneas, el negocio de las aerolíneas les pertenece. Las utilizan para lucrar a esos planes que se aferran al poder, Plus Ultra, y no quiero mencionar más, pero Plus Ultra y Aero Europa, encabezando todos esos cupos que les exigen en primera clase para que ellos viajen inclusive a última hora. Eso todo conocemos, cómo funcionan las aerolíneas con la valida diplomática. Es decir, si ellos cortan las relaciones diplomáticas y suspenden vuelos, ellos mismos se están disparando en su propio pie. Que lo hagan. Porque no hay valentía para hacerlo. Porque tienes que la Asamblea Nacional instar a Maduro. Es un absurdo. Ya sabemos que si Maduro quiere romper relaciones, lo hace inmediatamente sin que Jorge Rodríguez se lo pida. Sí, sí. Es parte de ese pote de humo que efectivamente comentas. Pero en España en estos momentos vuelve de nuevo al tapete el Delsigate. ¿Por qué, David? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué nuevamente el Delsigate sale a relucir? Bueno, creo que no ha dejado nunca de estar allí, pero vuelve otra vez a raíz precisamente de lo que fue la llegada del mundo mensuales de España. Bueno, porque la Guardia Civil, la UCO, que es la Unidad de Investigación de la Corrupción, ya publicó un informe en el que se dan detalles de mensajería instantánea, documentos, es decir, carga probatoria, en las que unos empresarios enchufados con el más alto gobierno de España hacían negocios directamente con Delsigate Rodríguez. Se mensajeaban y allí están las pruebas de la ruta del oro, la compra del oro, los 70 millones, el avión desde Rusia hasta Zambia, paraíso, por cierto, del tráfico de oro mundial de Zambia a Caracas, y luego 17 días después, casualmente, Delsigate Rodríguez se planta desde Caracas hasta Madrid con 40 maletas. Que ya en aquel momento, prepandemia, el 20 de enero de 2020, ya los propios trabajadores de barajas decían que ahí lo que traían era oro. Lo decían los propios trabajadores de barajas, se dijo que era un absurdo, se dijo que era una invención, que era un rumor que no había sido contrastado, y bueno, hoy conocemos que ese rumor era cierto, Sergio. O todo indica a que era cierto, porque el oro no ha aparecido. Exacto, iba a preguntar, ¿y dónde está el oro? Bueno, por ahí apuntan, esto son informaciones no corroboradas que empresas de la trama tiene sede en Suiza. O sea, que el oro en todo caso estaría en Suiza, posiblemente. Si se corrobora que la empresa compradora, que era por parte de este empresario Víctor de Aldama, efectivamente es la que se menciona, porque hay un error, en vez de SL, es otra denominación social, hay un error en el documento de la Guardia Civil. Si esto es así, pues resulta que esta empresa es una empresa con sede en Suiza, y las 40 maletas, pues habrían, estoy seguro que no todas, Sergio, porque estas tramas, y solo analizando la operativa histórica de este tipo de tramas corruptas, el oro se reparte, el dinero se reparte, es un botín. Y es ingenuo pensar que Víctor de Aldama, un empresario del fútbol, que por cierto tiene relación, bastante relación directa con el presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela, se iba a quedar 104 lingotes de oro él. ¿De dónde saca el dinero? Gracias a qué contactos llega Adelsi Rodríguez. Evidentemente, todo esto apunta a que es una trama que se reparte el botín. Hay muchas comisiones, muchos lingotes de por medio, y ese oro está seguramente disperso, repartido. Y ahora, cuando esa UCO, esa Guardia Civil que publicó el informe estos días, investigue el contenido, vuelque todo el contenido que hay en las decenas de teléfonos móviles que tiene, ese es el trabajo que se está haciendo ahora, Sergio, seguramente conoceremos muchas más sorpresas. Y te quería preguntar, David, o sea, ¿sí es factible que se conozca o es como está justamente el poder, el propio gobierno presuntamente involucrado, puede lograr atapar, lograr tapar todo esto? Buena pregunta. A mí me ha sorprendido, Sergio, que en ese informe de la Guardia Civil, ojo, funcionarios de la Guardia Civil que dependen del ministro del Interior, que dependen del presidente del gobierno, dicen que la trama pagaba a miembros de la Guardia Civil, es decir, lo sobornaba, para que les protegieran las comunicaciones. Gente de la Guardia Civil y altísimos cargos, que ascienden hasta el número 3 de la Guardia Civil, protegían a la trama corrupta para evitar que esas conversaciones fuesen interceptadas. Y uno de los miembros de la trama, Coldo, que era el guardaespaldas del ministro Ábalos, el mano derecha de Pedro Sánchez, les preguntaba a la Guardia, a esos agentes de la Guardia Civil sobornados, les decía, ¿ustedes creen que el teléfono del ministro Ábalos y de Pedro Sánchez también puede estar siendo pinchado, también puede ser intervenido? Esa es una de las conversaciones más reveladoras, creo yo, que está en las 240 páginas de informe, y que evidencian que ellos tenían el miedo de ser descubiertos, como efectivamente sucedió. Es decir, la propia Guardia Civil destapa una corrupción de la Guardia Civil. ¿Qué nos evidencia esto? Que no todo el cuerpo está vendido al poder, que todavía opera allí cierta independencia, hay un contrapoder, pues habrá, supongo, mandos de la Guardia Civil molestos con estos casos, y que quieren que esto se sepa, y así ocurrió. Se supo, y el escándalo es mayúsculo. Ahora, ¿pueden caer quizás algunos pesos pesados en España, tal vez, si esto alcance a algún funcionario venezolano, como es el caso de la propia Delcy Rodríguez? Bueno, ese último, eso último lo descarto, ¿no? Que esa investigación llegue a las instituciones judiciales independientes en Venezuela, pero yo creo que en España, y ahí tenemos que esperar los nuevos datos, los datos que conocemos hasta ahora, con los datos que conocemos, no salpican, por ejemplo, a Pedro Sánchez, que es lo que muchos esperan, sospechan. Aunque haya sido nombrado y nombrada también Begoña, su mujer, ¿no? Bueno, pero es que Begoña participa de la trama. Claro, por eso. Y Pedro Sánchez se comprobó que había mentido 15, yo al menos he contado 15 versiones distintas de la llegada de Delcy a Barajas. El gobierno ha dado 15 versiones distintas. Lo que ya es un argumento de peso para saber que algo muy gordo tienen que estar ocultando. Cuando dan 15 versiones distintas, una descoordinación brutal, una mentira que no se sostiene con nada, y Pedro Sánchez, entiendo, que tiene algo que ocultar. Ese algo es el mismo, son otras personas de su gobierno, son otras personas de su partido. Eso es lo que a día de hoy, con pruebas fiacientes, no conocemos, podemos sospecharlo. Hoy sabemos que Pedro Sánchez estaba al tanto de esa reunión Delcy-Ávalos. No le va a preguntar Pedro Sánchez a Ávalos, oye, ¿para qué te reuniste tú con Delcy? ¿Qué traían esas 40 maletas? No es que me interesa que había llegado, pero no se bajó el avión. ¿Qué es eso? Evidentemente estaba, creo yo, y además conociendo la forma de operar de Pedro Sánchez, no me creo que lo hayan tomado desprevenido. En este caso, él estaba al tanto de todo lo que hay detrás, y no solo él, porque apuntamos mucho a Pedro Sánchez. Hay que apuntar al Partido Socialista. ¿Se está financiando o se financiaron cargos o excargos del Partido Socialista con esto? Bueno, y no voy a dar más nombres porque ya sería... No me vas a dar más nombres, pero hay uno muy particular, que es Rodríguez Zapatero. O sea, ¿cuál es el papel ahí de Rodríguez Zapatero? Una de las primeras versiones fue que Delcy venía a ver a Zapatero, porque Zapatero la había invitado. O sea, fue una versión que dio la propia Delcy, al principio. Luego, te doy con datos fehacientes y cercanos, que esto lo publicaba apenas ayer Sergio, cuando Delcy se entera del escándalo que está sucediendo con su llegada, llama rápidamente al embajador venezolano a Turquía para decirle que le monte rapidito, así en unos minutos, una reunión con el presidente Erdogan para decir que estaba en España solo de parada técnica, que realmente tenía una parada allí. Y le dijeron, por supuesto, los servicios diplomáticos de Turquía, ustedes a qué están jugando. ¿Cómo se les ocurre pedir a unos servicios diplomáticos una reunión con el presidente Erdogan a unas horas de su llegada? Sí, sí. Bueno, en todo caso, esto pique se extiende. Y te quería preguntar, no sé, qué piensas tú, porque es que lo que suena, ¿pudiera llegar a pensarse que Sánchez renuncia a su cargo por esto? Absolutamente no. No. Yo creo que la posibilidad de que hoy, si lo digo con contundencia, la posibilidad de que eso ocurra a día de hoy es cero, Sergio. Cero por ciento de posibilidades. Sánchez no va a renunciar por este caso. Eso está clarísimo. A Sánchez lo van a tener que echar. Sánchez no va a dimitir. Eso descartémoslo por completo. Él escribió un libro que se llama Manual de Supervivencia y lo está ejecutando. Él está aferradísimo al poder y no tiene ahora ninguna amenaza real que lo pueda echar del gobierno. Hoy, insisto, a día de hoy, porque él tiene un apoyo parlamentario sumamente frágil, solo con que uno de los partidos políticos, que creo que son 14, que lo apoyan, le retire ese apoyo, el gobierno cae a través de una figura que es la moción de censura. Está el independentismo catalán, por ejemplo, Puigdemont, independentismo de derechas catalán, que simplemente con su retirada de apoyo ese gobierno cae. Pero el juego del poder apunta a que eso no va a suceder. Si la investigación lo salpica más directamente a él, ojo, investigación de Begoña, investigación de Casocoldo, del Seagate, entonces si él sale mucho más comprometido podríamos hablar de otra historia, pero ellos ahora han encapsulado el caso del Seagate y han dicho que los responsables son Aldama, Coldo y Ábalos, que ya ha sido destituido y expulsado del partido. Ese es el discurso de ellos, pero dentro del propio partido, tú hablas hoy con un dirigente socialista y te dice que están muy asustados porque no saben hasta dónde llega en la jerarquía del partido, hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede salpicar esta trama corrupta. Y te pregunto, David, ¿qué dice el ciudadano común de todo esto que está pasando? ¿O es solamente un tema que le interesa a otros, a los venezolanos, por ejemplo? Muchos venezolanos estamos como pendientes de esto, porque bueno, el mundo está allá, salpica a la propia vicepresidenta. El ciudadano común es España. ¿Ni le vale y le viene o sí? Sí, sobre todo, ¿sabes que España es un país dividido casi 50-50? Izquierda-derecha, siempre lo ha sido, históricamente lo ha sido desde la guerra civil. La mitad de los españoles rojos y la otra mitad azules. Por supuesto, interesa mucho más a ese sector de la población que adversa a Pedro Sánchez, es decir, a la derecha española. Y lo ves en los medios de comunicación y lo ves en las tertulias políticas y en los ciudadanos de a pie. Por supuesto que todos los de derecha están muy al tanto del del Seagate, le parece un escándalo. Mientras que la otra mitad de la población dice que bueno, que los otros también son corruptos, que han tenido sus casos, que están siendo investigados. Es decir, intentan quitarle hierro al asunto, como siempre sucede, Sergio, en estos casos. Aquí en España se le llama el y tú más. Es decir, sí, yo tengo mis corruptos, pero tú tienes más. El arma de algo jadizo. Tú más que yo. Y ahí nadie se salva, David. Claro, hay casos de corrupción en todos los ámbitos, en absolutamente todos los partidos de España. Esto es así. Lo que pasa es que si comparamos la corrupción, a veces hasta nos da risa, si comparamos la corrupción que se juzga aquí en España, las magnitudes de lo robado, en comparación con lo que nosotros tenemos, da casi risa, ¿no? Porque estamos hablando que la esposa de Pedro Sánchez daba rescates, daba favores a líneas aéreas para obtener un máster. Es decir, para lograr allí algún ingreso, alguna facturación que es minúscula en comparación, por ejemplo, de las cantidades que nosotros hablamos. Solo Alejandro Andrade reconoció en Estados Unidos que se robó mil millones. Es decir, eso son unas magnitudes que no podemos ni siquiera comparar. Pero claro que preocupa en España el tema de la corrupción, sobre todo, izada como bandera por parte de Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez llegó al poder aquí, no por unas elecciones, sino por una moción de censura, diciendo que España no podía ser gobernada por un partido corrupto. Y quien defendió esa moción fue nada más y nada menos que José Luis Ábalos, que hoy nos enteramos que con dinero de todos los españoles se les pagaba a una amante, un piso de lujo en Madrid, que se le pagaba un chalet, es decir, una mansión en Málaga él. Es decir, el hombre que dijo que iba a acabar con la corrupción terminó siendo el principal corrupto. ¡Guau! Te quería preguntar por Edmundo. Ayer el líder del partido Vox, Abascal, hablaba y decía que supuestamente Edmundo estaba siendo amenazado en la embajada de España en Venezuela. Pero bueno, más allá de eso, te pregunto es ¿cómo ves en estos momentos a Edmundo allá en España? Bueno, lo veo muy discreto, exageradamente prudente, temeroso, me atrevería a decir, Sergio, temeroso. Y tal vez uno de los motivos de ese temor, lo hemos dicho y otros periodistas también lo han dicho, otros analistas, pues reside en que su hija se encuentra en Venezuela todavía. Entonces, intuimos que ese es uno de los principales motivos de preocupación de él para que él fuese completamente libre. Tendría que estar toda su familia fuera de Venezuela. Esa es una obviedad. Y lo vemos incluso, te diría yo, con falta de fuerzas, de empuje, para denunciar lo que está sucediendo en Venezuela. O sea, habla, pero no va más allá, decís tú. No es un tono incendiario, no es un tono duro. Bueno, pero es que ha sido su estilo también, si soy yo o no. Es un estilo distinto. Ojo, no lo estoy ni mucho menos criticando, simplemente lo estoy describiendo. Ese es un estilo de un hombre diplomático, un hombre de mano izquierda, un hombre de guantes suaves. No es el estilo evidentemente de María Corina. Y también creo que yo, creo yo que contrasta de alguna forma con el momento que estamos viviendo. Es decir, un hombre que obtuvo la mayor cantidad de votos en la historia electoral del país, pues prácticamente ayer pedía, casi suplicaba a la comunidad internacional que lo ayudase. Esa es la imagen que estamos teniendo. No sé si realmente toda esa maquinaria diplomática que él está desplegando, que sí lo está haciendo, va a Portugal, va a ir a Alemania, tengo entendido, se va a mover también por Europa, Bruselas, Estrasburgo, tiene ya una agenda diplomática bastante pesada, pero no sé, Sergio, si eso por sí mismo solo, aislado, sin otro plan que lo acompañe, puede ser eficaz, puede ser suficiente. Desconozco si están trabajando en un plan paralelo, un plan de acción para lograrlo que todos sabemos que debe ser la vía. Es decir, a Maduro hay que desalojarlo del poder porque no va a salir del poder de forma voluntaria tras haber perdido las elecciones del 28 de julio. ¿Está trabajando en eso Edmundo? Yo lo desconozco. Esperemos que así sea. Sí, me gustaría en algún momento, no los he entrevistado, no los he entrevistado. Supongo que tú también y muchos otros periodistas, todos hemos solicitado en un primer momento, me comentaron que sí, que sí daría entrevistas, que haría rueda de prensa, esto apenas llegó, no se ha producido la rueda de prensa, no se produció la entrevista, solo tuve la ocasión de conversar con él en una reunión privada de unos, donde estuvimos unos 30 venezolanos, allí él manifestó, me lo manifestó personalmente, su preocupación porque lo que se dijese en esa reunión yo lo fuese a difundir o publicar, yo y otros dos periodistas que estábamos en la reunión. Se manifestó preocupado por eso y decía que es algo que le debíamos respetar, no quería que lo que se comentase en esa reunión lo difundiésemos y así, tampoco dijo nada del otro mundo, Sergio. Claro, pero igual. Te lo digo, no dijo ningún secreto de Estado, nada de esas invenciones que dijo Diosdado en su programa, todas esas mentiras. Fue un análisis que no te sorprendería escucharlo a ti ni a ninguno de los espectadores, un análisis político del que ya todos conocemos, y dijo que le habían robado las elecciones y que él estaba aquí y iba a trabajar de forma diplomática para intentar buscar una vida salida. lo que ya es el público, sí, exactamente, ya. Bueno, David, te agradezco mucho, seguimos pendientes de lo que pasa en España, gracias por, bueno, estar allí como siempre y por atender mi llamada cada vez que lo... Nada, Sergio, a ti y solo antes de despedirme que ayer tuvimos juicio de morodo, y declaró su culpabilidad. Al final queríamos hablar, yo que te contacté fue para eso y al final estuvimos hablando por el de SIGAID. Claro, porque de alguna manera tiene algo de relación, ¿no? Sí, sí, tiene relación, pero llama la atención poderosamente que por primera vez un alto cargo de Zapatero, el embajador de Zapatero en Venezuela, que no es hombre menor, reconozca su culpabilidad en un juicio, él y su hijo, se declararon culpables desde todos los cargos y, bueno, le corresponde una multa de algo más de un millón de euros y para de cárcel. Mucha gente me... Cuando comentaba esto ayer que por qué tan poco tiempo yo explicaba que había llegado a un pacto con la fiscalía para que la pena se redujera. ¿Correcto, David? Es así, Sergio, pero también es importante aclarar, y esto es un elemento distintivo, un elemento crucial, no se le está juzgando en España por corrupción al embajador de Zapatero. Se le está juzgando porque el dinero que cobró de Petróleos de Venezuela no lo declaró, es decir, cometió presuntamente dos delitos. Recibir dinero de PDVSA por absolutamente nada, algo que dijo, dijo que los servicios prestados no los había... Los servicios supuestamente contratados no los había dado, que las empresas eran pantalla, fantasma, es decir, él dijo que había recibido ese dinero, lo reconoció prácticamente en forma de soborno. No dijo por qué, lo había recibido porque no era objeto de este juicio. En España solo se les juzga porque no declaró ese dinero, no declaró esos ingresos. Delito fiscal. Y por ese delito fiscal fue juzgado, no por haber robado, que tampoco se los robó porque se los dieron, 4,5 millones de euros por parte del Chavín. Algo que le dieron, en todo caso. Fue una mordida, un soborno. Exactamente. Por eso es la pena. Y por haber pagado una parte, tengo entendido que les hacieron parte de los daños y por eso les reducen un poco la pena, ¿no? Claro, él va a pagar lo que no pagó, lo que le correspondía, más de un millón de euros y además va a pagar alguna multa, si no recuerdo mal, son cerca de los 100 mil euros, una multa por no haberlo pagado en su momento. Y los tiene. Diez meses de cárcel. Diez meses de cárcel. Diez meses de cárcel. Diez meses de cárcel. Y diez meses de cárcel, Sergio, que tomando en consideración su edad, y creo que no había sido condenado previamente, pues lo más seguro es que no ingrese a la cárcel. Claro, ah, exacto. Tanto lo pueden reducir quienes siquiera ingresen a la cárcel. Sí. Pero su hijo sí. Bueno, y no sé si su hijo tampoco, porque si te dictan menos de dos años de cárcel, que a los dos, las penas fueron menores a dos años, no ingresarías a prisión si es tu primera condena en España por el sistema penal español. Entiendo que no tienen condenas, supongo que no las tienen, no lo sé, la verdad, ese dato sí lo desconozco, pero entiendo que no las deben tener, con lo cual solo entrarían en la cárcel si cometen algún otro delito. Entrarían entonces por el delito siguiente cometido. El sistema español penal es así y bueno, es lo que tenemos. Bueno, David, nuevamente, un fuerte abrazo. Gracias, hermanito. Sergio, gracias. Feliz día.